Esta mañana Venezuela quedó partida en dos. Por un lado, la oposición tomó las calles y pintó de blanco a Chacahito, en el centro de la capital, Caracas. No le importó que las autoridades locales amenazaran con desplegar las fuerzas policíacas, si realizaban su manifestación. Así que con la frente en alto, protestaron. Por más de cuatro horas protestaron contra el gobierno y las condiciones en que se encuentra el país. Tras la movilización, el líder opositor venezolano, Leopoldo López, acusado por el gobierno de conspiración y asesinato, preparaba su entrega a las tropas de la Guardia Nacional. Subió a la emblemática estatua de José Martí, en Chacahito, para emitir un mensaje. Leopoldo López reiteró que es inocente y que no tiene nada que temer. Quiero decir que estos días, estos días, tuve mucho tiempo que pensar, analizar, escuchar radio, ver televisión, leer lo que no había leído en algún tiempo, hablar con mi familia y las opciones que tenía de irme en el país. La otra opción era quedarme escondido en la clandestinidad. Pero esa opción podía dejar la duda en algunos, incluso algunos de los que están aquí, que nosotros teníamos algo que esconder y no tenemos nada que esconder. Yo no he cometido ningún delito. Yo no soy un delincuente. Por lo que pidió a sus seguidores manifestarse en paz. Le voy a agradecerles a todos, pero en especial a una persona que me ha dado mucha fuerza. A una persona que hoy representa mi mayor peor para estar aquí con ustedes. A mi esposa Lilian, que está acá. A mi esposa Lilian, que está acá. ¡A mi esposa Lilian, que está acá! ¡A mi esposa Lilian, que está acá! Posteriormente se dirigió rumbo a los elementos de la Guardia Nacional. ¡A mi esposa, que me permite que salgamos de aquí en paz y en tranquilidad, se los pide el corazón! En el otro extremo, los simpatizantes del presidente Nicolás Maduro salieron a mostrarle su apoyo. Vestidos de rojo, rechazaron la injerencia de gobiernos extranjeros en el país. El presidente Maduro dio también un discurso para criticar los comentarios de gobiernos extranjeros, como los de Chile y Colombia. Dijo, además, que la única forma de combatir la infección fascista es a través de la justicia. Proyecto 40.